¡Buenas noches! Si ustedes pensaban que ya se iban a dormir, pues no. Les cuento que no. Van a desvelarse junto a nosotros porque tenemos un programón con un mujerón, así como lo escucha. Ex reina de Quito, política, empresaria y ahora las malas lenguas dicen que hasta cocina. ¿Será verdad? Bueno, eso lo vamos a averiguar en esta noche. No se lo pueden perder porque estará con nosotros Macarena Valares hoy en la Noche es Virgen. Bienvenidos. Bueno, gente que está conectada en esta noche. Yo considero que es una de las mujeres de las quiteñas más guapas, reinas que hemos tenido. A veces un poco polémica, política, chapa delante, con muchas facetas. Y hoy nos acompaña ella, es Macarena Valareso. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz. Siéntate como en tu casa, por favor. Toma asiento. Entonces, es tu copita de agua. Perfecto. Aquí vamos a hablar de todo. De todo un poco. A ver, cuénteme. ¿Cómo has estado? ¿Ha estado llena de entrevistas, me imagino? ¿De arriba para abajo? De arriba para abajo. Sí, ha sido unos meses complicados, pero muy chéveres. Sí, de todas las entrevistas que te han hecho, porque durante toda tu vida, reina de Quito, qué concejala, qué política, qué en contra del aeropuerto, qué no sé qué, entrevista para ir por allá. ¿Ha habido alguna pregunta que nunca te han hecho y has querido que te la haga? Uy, no creo. Generalmente han preguntado de todo. Es más, han hecho preguntas que me he hecho la loca en contestar. Porque han sido tan fuertes que me quedo como que... y me doy la media vuelta y contesto cualquier otra cosa. Eso sí me ha pasado. Así que me pregunten algo que siempre he querido que me pregunten, ¿no? No, nunca me preguntan esto. Me encantaría que alguna vez me pregunten algo. No. Te han preguntado de todo. Adiós, de todo. A veces hasta con un poco de mañosería, de picardía, a veces digo no, 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 y me voy por la tangente y contesto cualquier otra cosa. ¿Y tú eres así de frente o si te haces a un ladito y mantienes tu postura? Depende. Generalmente pienso antes, respiro, antes de contestar algún anobazo que de pronto a veces se merecen. Ya tengo que estar tal vez con alguna cosa muy, muy fuerte para que yo te suelte de golpe las cosas. Si no, siempre trato de mantener la calma. Has pasado un montón de vivencias. Sí. Sé que este nuevo programa en el que estuviste, donde dices que aprendiste a cocinar, te ha traído muchas cosas. Yo quisiera saber, hoy en día, ¿quién es Macarena Valadezú? Bueno, más bien dicho, lo que siempre fui, yo siempre fui empresaria. Lo que pasa es que hice una pausa en mi vida larga de 12 años cuando decidí meterme a la política y ser concejal y era un trabajo a tiempo completo. Entonces, ya hace algo más, sí hacía a la par, saqué un sistema adelgazante que se llamaba 7D, que fue el más vendido a nivel nacional durante casi seis años, tuvimos número uno en ventas. He sacado productos así, cositas, pero desde que salí del municipio, soy parte de un estudio jurídico que se llama Viva Asociados. No soy abogada, pero yo hago la parte de relaciones públicas del estudio jurídico, consigo clientes, hablo, estoy ahí. Me he involucrado también, he hecho marketing político, he asesorado a muchos políticos, ya no de frente como estaba en cámaras antes, sino la parte de atrás, que es lo que tienes que hacer, no digas esto, midan trainees, haz esto del otro. Y hace más o menos cuatro años me uní a una empresa que ya era una empresa grande, reconocida, que se llama Sabor Latino, que tiene más de 30 años haciendo espectáculos. Me uní con ellos para hacer eventos nacionales e internacionales. Pasado a mí. Y a eso es lo que me he dedicado este último tiempo. Wow. He tenido mi restaurante, lo vendí, ahora estoy uniéndome a otro proyecto de un nuevo restaurante y bueno, ya en la parte empresarial. Bueno, pero vamos un poquito, quiero conocer también tu parte personal, mucho se ha hablado, mucho se ha dicho. ¿Tienes miedo a la soledad? A ver, no tengo miedo a la soledad para nada. Antes de conocer a Santiago yo estuve seis años sola, sin salir con nadie, y yo creo que fue una etapa muy linda, porque sentí que me depuré, que curé el corazón. Entonces cuando llegó Santiago a mi vida ya yo estaba en paz, tranquila, y llegó de una manera muy linda. Entonces, no, yo no tengo miedo a la soledad, para nada. Obviamente es hermoso estar en pareja y estar con la pareja adecuada es precioso y me parece el estado ideal del ser humano en matrimonio, aunque muchos dicen, estás loca. No, el matrimonio es hermoso cuando estás con la persona correcta, como en toda la vida. La compañía correcta hace que las relaciones, las empresas, las amistades sean hermosas. Todo florezca. Cuando no estás con la persona correcta o no estás con los socios correctos, es terrible. Pero en fin, la soledad no me asusta. Me imagino que te habían preguntado un millón de veces tu relación con Santiago, que ha sido como lo más relevante en este último tiempo, antes de que ingreses a este nuevo programa de televisión que está pasando en este momento. Y claro, una mujer más pequeña, más joven, guapísima y toda la cosa. ¿Al inicio no fue complicado el consolidar esa relación con él? No, porque, a ver, primero que tengo 50 años. Cuando yo comencé a salir con Santiago, yo tenía 47, por ahí, 46. El Santiago me llevaba con 20 años, poquito más de 20 años. Pero no, ¿por qué? Porque Santiago era muy juvenil. Además que físicamente parecía de mucho menos de edad de la que aparentaba. Y aparte de eso, era muy juvenil. Hacía ejercicio todos los días, era chistoso. Él era muy zen, ¿no? Totalmente. Hacía meditación y yoga todos los días. Ay, qué hermosa foto, esa fue en Los Ángeles. Meditación y yoga todos los días. Entonces, era una persona, aparte de eso, muy dinámica. Le encantaba farrear, le encantaba salir, le encantaba divertirse, pasarla bien. Entonces, estar con él era hermoso. A ver, yo lo fui a ver porque yo quería que mi hijo entre a la universidad y no sabía cómo hacer para qué entra a la San Francisco. Yo pensé que se necesitaban palancas. Entonces, me demoré más o menos cinco meses en conseguir una cita con él. La persona que era mi prima hermana, que la hija había trabajado, mi sobrina, había trabajado mucho tiempo con Santiago, le dije, ¿me tienes en conseguir cita? Se demoró, sí, unos cuatro o cinco meses en conseguirme la cita. Entonces, el día que fui, yo fui con mis hijos, con José María, obviamente, mi prima. Y Santiago me recibió, me dijo, bueno, chévere que estés aquí, pero le entrevistes con tu hijo. Entonces, yo salí. Salga, por favor. Salga, por favor. Entonces, yo salí, me quedé dormida en la oficina de él, en la parte de afuera, se demoró unas dos horas con José María. Y cuando ingresó a la oficina, me dijo, ya, ya está todo listo. Tu hijo va a estudiar economía, va a hacer esto, va a hacer el otro. Y yo, ay, qué bueno. Entonces, ¿cuándo inicia clases? Cuando dé el examen de ingreso. Y yo, ¿hay que dar examen de ingreso? Sí, hay que dar examen de ingreso. O sea, como cualquier otra persona. Como cualquier. Tal cual. Es que como yo era nueva, o sea, yo primero, primeriza en hijo chico, después primeriza en adolescente, después ya se estaba por graduar. ¿Cómo entras a la universidad? Palancas, ¿no? Palancas. ¿Un flechazo de primera vista o no? No, yo creo que yo le gusté a él, sí, a primera vista. Ya nos habíamos conocido años atrás, pero nunca ni me dirigió la palabra, ves que en esa foto, ni habíamos hablado mayor cosa. Y ese día que él me dijo, bueno, sí, tiene que dar examen de ingreso, tiene que hacer esto, el otro por aquí, por acá, pero no te preocupes, tu hijo es muy inteligente y lo va a lograr. Y conversamos, yo salí de ahí, le comenté a mi prima y le dije, oye, qué encantador el Santiago Angotena, qué encantador. Y yo creo que él también le había llamado a mi prima y le había dicho, oye, qué encantadora tu prima. Quedemos ahí. No me cuentes más. Porque nos vamos a una pausa, pero al regresar seguimos con esta historia de amor de Macarena Valaresi, conociéndola un poquito más, más a profundidad. Regresamos enseguida con La Noche es Virgen. Hola, ma. ¿Cómo estás? Espero que te lleguen a mostrar este mensaje, pero nada, te quería decir que te amo mucho, que te admiro un montón, un montón. De verdad, este último año en especial ha sido una fuente gigantesca de inspiración para mí, tanto en todo. O sea, lo admirable que eres como mujer es impresionante, cómo no te cansas de salir adelante, de luchar por ti y por los que amas. Es de verdad algo que valoro muchísimo y me da bastante fortaleza y inspiración solamente para seguir creando y seguir luchando por mis sueños sin rendirme por nada. Quería aprovechar este momento para decirte que, nada, te extraño un montón, ma, y espero verte pronto. Estar a la distancia de verdad es complicado, pero nada, es parte de crecer y es parte de la vida como tú siempre lo has enseñado. Y nada, ahorita yo estoy por empezar clase, acá, en la U, pero nada, mamá, te amo y cuídate, te mando un besote y un abrazo. Ay, qué hermoso, mi José, ma. Él está estudiando en Madrid. ¿Lo extrañas? Ay, claro. Ya está prácticamente un año fuera de la casa, ya es más de un año fuera de la casa. ¿Qué ha significado él en tu proceso como madre, como persona durante todo este tiempo? Bueno, lo que pasa es que yo cuando le tuve a José María, para mí fue maravilloso. Me gustó tanto ser mamá que yo quería tener siete hijos. ¡Wow! ¡Siete hijos! Yo quería tener siete. Yo decía, qué lindo que es ser mamá. Pero claro, yo estaba sola porque el papá de José María nunca estuvo presente. Y después dije, bueno, ya no quiero siete. Y a unos cuatro estoy perfecto. Después, claro, iban creciendo. Y cuando son chicos, problemas chicos, cuando son grandes, problemas grandes. Y José María siempre fue maravilloso. José María era mi compañerito. Cuando yo estaba en el municipio, él tendría... Ay, tantos dos. Tres años, cuatro años. Y ahí están justo mis dos preciosos. Y José María iba a las sesiones de consejo y se sentaba abajo de mi escritorio, del curul, en la parte de abajo, a pintar. Entonces, mientras estábamos en sesión de consejo, todo el mundo preocupado que esto, que el otro, que las ordenanzas, José María pintaba. Y nadie se daba cuenta que José María estaba abajo de mi escritorio. Es en serio, nadie sabía. Obviamente los que estaban al lado mío y un par de veces el alcalde Moncayo, porque claro, yo me bajaba así, y el alcalde Moncayo, la aconsejala pasa algo. Y yo, es que está aquí José María. José María está ahí. Y José María se acaba la manitola. Y su día me queda abajo. Y me acompañaba a todo lado, a todas las reuniones. ¿Qué has aprendido de él? José María es maravillosa. Yo creo que es un chico que le ha tocado muy duro, durísimo, pero sale adelante, siempre se pone... Es cabeza dura, siempre cuando quiere alguna cosa, la consigue, y eso es muy bueno. Y me encanta que sea así, porque va a llegar muy lejos de él. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te ha tratado el amor? ¿Cómo...? Porque sí, has tenido varias facetas. En parte... A ver, cuéntenme. Todo esto del amor. A ver, tenemos el papá de tu primer bebé. Sí. De ahí vino Fausto Miño, que es el papá de tu segundo. Pero yo con Fausto no me casé. ¿No te casaste nunca? No. A ver, yo me casé en dos ocasiones. La primera vez con Pablo Barona, cuando yo tenía 23 años, con Pablo tuvimos una linda relación, nos separamos por circunstancias y cosas de la vida, y Pablito murió. De ahí, bueno, estuve con el papá de José María, con Ramiro, fuimos del registro civil, nos casamos, no nos fue bien, nos separamos, y el rato que yo comencé los trámites de divorcio, me dijeron, no, usted no tiene que divorciarse, porque usted no se ha casado. No. ¿Cómo que no me he casado? Resulta que el día que me casé con el papá de José María, entró en huelga el registro civil, y los matrimonios de ese día nunca se inscribieron. Entonces, igual le hice un trámite por cualquier cosa, y que diga que yo estoy separada, y todo es la cuestión, y de ahí con quien me casé, me casé fue con el Santi. Dentro de toda tu historia, también, estás ligada a los toros. Sí. ¿Tú estuviste en la directiva de la Plaza de Toros? No me equivoco. En la Comisión Taurina del Municipio. Sí. ¿Aún sigues siendo amante de los toros, o ya no? ¿Ha cambiado tu perspectiva? Yo creo que se ha cambiado. Porque ahora fui a los toros a Ambato, a Riobamba. ¿Ambato? ¿Ambato? ¿A dónde era? ¿Ambato? ¿En Ambato o en Riobamba? Recién. En Riobamba. Mire eso. Sí, y sabes que la gocé, pero el rato de la muerte la sufrí. O sea, ya no. Ya no era como antes que, no es que disfrutaba la muerte del toro, pero realmente una buena faena terminaba con una muerte limpia, es decir, que entre la espada y el toro morirá inmediatamente. Y ahora la sufrí, entonces dije, ¿será tantos años que he unido a los toros? Claro. ¿Será que las cosas cambiaron? Igual me gusta, igual disfruto, me gusta la fiesta brava, me gusta lo que pasa en la plaza, me gusta ir con amigas, me gusta pasarla bien. Me encanta el ambiente. Me encanta el ambiente. Y por eso yo fui presidente de la Comisión Taurina más de nueve años en el municipio. Yo escogía a los toreros que iban a estar en la feria de Quito, los que tenían que ser dentro del escalafón de los diez mejores del mundo. Iba dos veces al año a las diferentes fincas a ver cómo estaban los toros. Saque de toros sabes un montón. Sé un montón, me gusta, pero esta vez ya fue diferente. Una cara bonita puede llegar a ser un obstáculo para que te traten más profesionalmente, para que te tomen más en serio. ¿Te ha tocado luchar contra algo así? Me ha tocado luchar. Primero en el municipio, cuando yo recién ingresé al municipio, sí habían concejales que me echaban para abajo como diciendo es que no va a leer. ¿Para qué le van a dar tanta información si no va a leer? Entonces, ¿y por qué no voy a leer? Porque eres mujer. O sea, primero era porque eres mujer. Y yo veía que venía eso con condumio. O sea, no era que era mujer porque había también concejalas mujeres que posiblemente tenían mucho más de edad que yo y no se atrevían a decir eso. Pero como me veían a mí joven, yo tenía 33 años, me veían joven, había terminado un programa de televisión, para ir al municipio tuve que renunciar al canal. Entonces, ¿cómo así no voy a leer? Ahora sí, con más ganas, préstenme y yo mañana les voy a traer el por qué esta ordenanza tiene que ir o por qué esta ordenanza no tiene que ir. El luchar contra el machismo, contra esta segregación, por haber sido reina o por haber tenido algún cargo así, ¿te parece que aún sigue? ¿Cómo lo ves ahora actualmente? Yo creo que ya no tanto. Todavía puede haber, pero las mujeres hemos ganado un espacio bastante importante en el mundo laboral y en la política. Que no estoy de acuerdo con esto de que tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre. No. Yo creo que tú tienes que ganarte el espacio por tus conocimientos, independientemente de que tengas... Más allá si eres hombre-mujer. Sí, de que seas hombre o que seas mujer, o que seas blanco, que seas indio, que seas negro, que seas chino, o lo que sea. Tú tienes que ganarte por tus conocimientos. Pero yo creo que ahora las mujeres hemos tenido muchísimas más oportunidades. Y ahora yo no veo tanto este machismo como era antes. Imagínate, yo salí del municipio y hace 15 años. Es decir, hace casi 20 años es que fui concejal. Una pregunta de sí o no. ¿Te lanzarías para Alcaldesa de Quito? Sí. ¿Lo vas a hacer? No. Bueno, y ahora hablamos. Cuando regresemos del corte, seguimos en este tema candente. Señores, aquí con Macarena Valadez, así que no se lo pierda aquí en la Noches Vídeo. Regresamos enseguida. Te la enseguida. Hola gordita linda, ¿cómo estás? Vengo a decirte que te admiro mucho. No importa el vendaval que venga. Tú siempre te paras, sigues adelante y encima brillas más. Eres de esas personas que cuando entran a algún lugar, todo el mundo regresan a verte porque tú llenas los espacios. Ya no sé ni cuántos años somos amigas, pero me siento feliz de ser parte de tu vida desde hace tanto tiempo que ni el cuento los años mejor. Tú eras parte de mi casa y yo era parte de la tuya. Nuestros hijos se quieren como primos. Eres de esas personas que cuando quieren se entregan por completo y siempre tratas de ayudar. No importa qué, conozcas o no conozcas a alguien, siempre, siempre, si puedes dar una mano, lo haces. Y eso es lindo. Son de tus cualidades. Te quiero muchísimo, amiga. Muchísimo. Y espero compartir contigo muchísimos años más. Qué hermoso, mi flaca del alma. Ella es mi amiga querida y yo le conocí a la María Angélica cuando éramos candidatas a reinas de Quito. Ah, mira tú. Yo gané y ella también ganó. Quedamos en el grupo de las tres y nos decimos íntimos. María Angélica me acompañó en todo el año de mi reinado. Yo hice un reinado compartido con ella. Tal vez así, cuando yo dejé la corona, la primera persona que agradecí fue a ella, porque creo que yo no hubiera hecho el trabajo que hice si no tenía a esta persona tan importante en mi vida. Ya son 30 años de amistad. ¿30 años? 30 años de hablarnos todos los días por teléfono y de vernos siempre. Bueno, empezamos también este bloque con otra hija, amiga, ¿cómo le consideras? Esta es mi hija de cuatro patas, se llama María Olivia. ¿Cómo te ve? Con cara de amor. Sí, es una preciosa. Esta es mi hijita. Es una belleza, mi muñeca. ¿Qué aspiraciones tienes, Maca, en el próximo año? ¿Qué te has propuesto? Bueno, te cuento que con mi empresa Con Sabor Latino estamos trayendo un show que se llama Mujeres a la Plancha, que es un grupo colombiano estilo matute, pero de mujeres, son las mujeres que más importantes en este momento de las novelas. Y hacen un show de música ochentera, de Flans, de Pandora, Timbiriche, Paloma San Basilio. Es sensacional, es un show para farrear. No, eso es uno de los proyectos que estamos. ¿Y tú como persona en tu vida? Bueno, sacar la empresa adelante, traer mucho más conciertos. Yo como persona, bueno, tengo muchos, ahorita me estoy asociando con un restaurante que se llama Imperium. Vamos a sacar nueva carta, vamos a sacar nuevos platos. ¿Aquí a la vuelta? Aquí al lado. Aquí al ladito. Al lado tuyo. Bueno, chicos, ya saben dónde podemos ir a comer acá en el Imperium. Por supuesto. Y vamos a sacar esto que era el sueño mío y el sueño de Santiago, ¿no? ¿Cómo sales de toda esta situación? ¿Cómo sale Macarena a hablar de eso en todo esto? Pucha, salí golpeada primero con la pérdida de Santiago, con mucha ingratitud de gente que Santiago daba la vida. Y lo que hice es decir, bueno, si estas personas no van a honrar la memoria de Santiago, yo sí voy a honrar la memoria de mi marido, porque el sueño de él tenía muchos sueños. Uno fue a ser la mejor universidad del país y lo logró, pero al final teníamos el sueño de poner este restaurante que iba a ser de los dos y que iba a ser el mejor restaurante de comida italiana de la ciudad. Y queríamos del país, pero decíamos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lastimosamente con todo listo, con todo comprado, con todo armado, con menú hecho, con chefs ya contratados, con saloneros contratados, lastimosamente Santiago se va y no se pudo concretar. Ahora me han invitado a ser parte de este nuevo proyecto, lo cual he aceptado gustosa y va a ser mi proyecto este año. Bueno, te voy a hacer un ping-pong de respuestas rápidas, ¿ok? Si pudieras cambiarte el nombre, ¿qué nombre te pondrías? No, me encanta Macarena. Ok. ¿Qué superpoder te gustaría tener? La invisibilidad. Si tendrías un día de ser invisible, ¿qué harías? ¡Ay, Dios mío, santo! Es que haría todo. O sea, yo creo que un día es demasiado poco. A ver, una cosa. Es que no vale decir. Una pista. Una pista. Yo creo que me metería a la casa de Álgi. Ok. Que le tengo así, ¿no? Y le hiciera todas las maldades de vida así por haber. ¡No! Dios mío. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Uy, he tenido muchos hermosos días en mi vida, pero uno de los más bellos fue el día que me casé, que fue para mí un día hermoso y el día que fui reina de Quito. Los dos días de su merda. Así, te puedo decir 100 días, pero así los dos más hermosos de mi vida fue la noche que me eligieron reina de Quito, que no pensé en los días de la vida que iba a ser reina porque ese día en la tarde yo renuncié, salí y dije yo aquí no participo este concurso comprado, no quiero saber nada y me fui. Y paz, ganas. Y cuando gano me quedo, es más, cuando tú ves las imágenes y dicen Macarena Balares y yo, ¿están seguros? Yo renuncié. generalmente las reinas lloran. Claro. Y yo, seguro yo. Y me comienza a matar de la risa como diciendo no puedo creer, o sea, esto no ha sido amarrado. Me acabo de dar cuenta. Así me disculpo. Y el día de mi matrimonio por supuesto porque lo planeamos tan rápido, Santiago organizó el matrimonio en 15 días, organizó él, porque yo estaba anteriormente con el concierto de Flans y Pandora que traje yo Flans y Pandora en Ecuador y yo estaba a mil con el concierto y Santiago planeó todo. Entonces, el día del matrimonio yo no puedo creer que ya llegó y cuando ya iba caminando ya donde el juez ya los iban a casar, oye, tenía yo una emoción que si hubiera tenido de estas cosas que se ponen en el dedo para medir las pulsaciones cardíacas, yo estaba con la presión altísima, yo estaba el corazón así a mil. ¿Tres lugares favoritos del mundo? Del mundo, Grecia, España y hay uno en especial que no conozco pero está en mis sueños de ir antes de morir que es de Egipto. ¿Cuál es tu palabra favorita? Chuta madre. Palabra favorita de Macarena Valarezo, señoras y señores. Chuta madre parece que. Chuta madre. ¿Esa es tu palabra favorita? ¿Sí? Hay muchas. Hay una que repito siempre que es espectacular que mi mamá me dice deja de decir espectacular y yo... Es que es espectacular. Es que es espectacular. ¿Qué te hace llorar? El Santiago, el recuerdo del Santi. ¿Sí? Sí. Hay muchas cosas de la vida que me han hecho llorar. Él te hace llorar. Si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Adiós, gracias. La última palabra que nos dijimos antes de que ella se vaya fue te amo. Yo le dije te amo y me dijo te amo. Cerramos el teléfono y ese rato la atropellaron. Entonces, yo creo que es la palabra más poderosa del mundo. Y a Dios, gracias, nos dijimos. Qué linda, Maca. Me alegro que tenés la oportunidad de decírselo. Sí. Yo hablo con él todos los días. Me levanto, hablo con él durante el día cuando me voy a una reunión, alguna cosa. Siempre estoy de Santi, ¿qué haría? ¿Qué hago en esto? ¿Qué hago en lo otro? ¿Qué opinas tal cosa? O si me pasa algo chévere, le cuento. Digo, oye, ahora me pasó esto, me reí por tal cosa. Yo no soy de las que oigo música en el carro. Yo en el carro trato de ordenar mis pensamientos y ahora, cuando estoy manejando, hablo con él. ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Absolutamente. ¿Se encontrarán ahí? Sí. Absolutamente. Y yo sé que Santiago, él no creía en la vida después de la muerte, pero yo sé y estoy absolutamente convencida que él, después de lo que le pasó, él cree. Porque fue una persona a mi casa más o menos cuando Santiago ya estaba dos semanas que ahora estaba con nosotros y yo estaba muy enojada, muy enojada. Y esta persona fue y me dijo, ¿Santiago está aquí? Y yo, sí, sí, claro. A ver, ¿por qué está Santiago está aquí? Le dije, voy a decirte tres cosas que solamente Santiago sabía. Si tú me contestas correctamente, puedo pensar que sí. y le hice la primera pregunta, o sea, la primera, la primera cosa que yo sabía que Santiago, ni siquiera Santiago sabía, pero si es que me daba la respuesta correcta, podía ser que sí. Y él me dio la respuesta correcta. Y ahí sabes que sí. Y me quedé loca. Después le hice la otra pregunta que yo ya sabía que los dos sabíamos, me contestó y dije, no, no necesito hacer la tercera pregunta. Y ahí tuve una conversación y dentro de esa conversación yo le dije, Santi, ¿crees? Y me dijo, sí. Ahora, he estado tan equivocado. Me dijo, mi amor, hay algo más allá y yo estoy en un punto en que no estoy contigo ni tampoco he cruzado, pero ya voy a cruzar y cuando cruce te voy a esperar. Puedes hablar conmigo que yo te voy a escuchar, siempre te escucho, voy a estar a tu lado. Muchas veces no me vas a sentir, otras veces sí me vas a sentir, pero quiero decirte que sí hay algo más allá. Y claro, ese rato me llenó el alma y comencé a sentir un alivio tan grande y dije, claro, yo simplemente sigo aquí el tiempo que tenga que seguir y cuando me toque cruzar yo sé que voy a estar con Santiago. Eso me da una paz, una tranquilidad. Gracias por compartirlo con nosotros. Qué lindo, Maca, muchas gracias. Muchas veces dudé y ahora te puedo decir sí existe y estoy convencida de eso. Y para que Santiago que era ateo, físico o nuclear, me haya dicho aquí estoy, me llena el alma y por eso te comparto porque es lindo. Gracias, Maca, qué gusto. Oye, compartir esta noche contigo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ha sido maravilloso poder conocer un poco más de ti, esa sensibilidad y nada, pues con esa linda sensación que me dejas, nos despedimos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.